Hola que tal gente linda de youtube, hoy quiero hablar sobre un tema de que es beneficioso para la salud, que es comer saludable, que es beber saludable y todo por el estilo Aquí yo les presento una coca cola, mucha gente le tienen odio a la coca cola sobre que es dañino, que esto y lo otro, pila de vainas, uno sabe que es dañino Pero lo que aquí se tiene que hablar es de que la coca cola en si en si no es dañina, es la cantidad que tu consumes Porque aquí vamos a suponer, tiene muchos compuestos la coca cola, aquí dice que esos ingredientes son agua, azúcar, anídrico, bicarbonato, que se yo que, colorante Acido, brava, fosfórico, aromi naturales, bla bla bla, esto está en italiano Dice grasa cero, azúcar, grasa saturada, bla bla bla, 42 kilocalorías, este es uno de 3.300 miligramos Bueno, 3.300 miligramos de coca cola, este que está aquí Tiene de azúcar 35 gramos este Y tiene de carbohidrato 35 gramos, supuestamente Pero aquí lo malo en la coca cola es tú, tú eres el problema realmente Porque es la cantidad, yo he tenido primos míos y amigos míos que han sido enfermados en los riñones Con cálculo, en pila de vainas del estómago Y es por la cantidad, en el sentido de que se beben una, luego se beben otra Y beben 3 al día, y luego tú sigues esa rutina De lunes a domingo, de lunes a domingo, de lunes a lunes como se puede decir Los 365 días del año, que tú crees que pasa Uno se enferma Cuando yo le digo comer saludable Para mí son 4 factores Comer saludable Comer saludable viene siendo 1. Bajo en grasa Bajo en grasa Comer bajo en grasa Comer bajo en sales Comer bajo en azúcar De una comida balanceada Comer o beber Vainas industriales Poco No es que te voy a decir Deja de comer No, 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 no se puede Muy difícil a veces Tener ese dogma De dejar de beber esto Es difícil Pero se puede Conozco muchísima gente que no Que luego que dejan eso Nunca más lo han vuelto a probar Nunca Pero eso es una decisión de ellos Yo en mi caso ¿Qué te puedo decir? Yo antes bebía mucho refresco Y ahora lo bebo mucho menos Una Coca-Cola cada 15 días Esa es mi rutina Una Coca-Cola como esta Cada 15 días El día que estoy grabando Me trajeron esta Coca-Cola Me la bebí Hoy es Estamos a 29 A 30 creo De septiembre No De octubre Y ¿Qué te puedo yo decir? Me beberé otra Cada 15 Dentro de 15 días O un mes Yo tenía casi dos meses Que no bebía una dieta Dos meses Y es así Decir Yo voy a tratar de ver De comerla una vez Deje muchísimas cosas Deje de comer la carne de la vaca Deje de comer la carne de cerdo Y no es porque sea mala Sino porque Es que me he dado cuenta De que mi cuerpo No digiere bien esa carne Y siempre me da O me da diarrea Si la carne tiene mucha grasa O lo que sea Eso es para el baño ¿Me entiendes? La carne que últimamente Estoy comiendo Como tipo de carne Es el pollo El pavo El filete de pavo Porque el pavo a veces Es difícil de meterle mano Yo como el filete de pavo Y del pollo Puedo comerme cualquier parte Y mariscos Eso es actualmente Lo que yo hago Pollo Eso y lo otro No te voy a decir Que un día Me meta una hamburguesa O me meta un filete Pero eso es un día ¿Me entiendes? No voy No Me gustaría ser vegano Pero Actualmente No se puede ¿Por qué? ¿Por qué? No estoy acostumbrado Estoy dejando muchas cosas Tengo aproximadamente Dos meses Que no como huevo El huevo ya Me da asco En el sentido No es que estoy diciendo De que Que por la muerte De los animales No, 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 no Es un asunto de grasa De colesterol Y todo eso Y como ya yo Bajado 60 Yo tenía 260 libras Y ahora mismo Tengo 200 Es decir He bajado más de 58 libras Tratando de dejar Todo eso Dejando Todas las vainas Industriales Tratando Y la vida entera Yo voy a comer de todo ¿Me entiendes? Un poco de cada cosa Eso es lo que yo Estuve aprendiendo Últimamente ¿Me entiendes? Como les dije Tres cosas Que te tienen que dejar Comer bajo en grasa Comer bajo en azúcar Comer bajo en sales Dejar la comida industrial Es decir Comer lo menos posible Comida industrial Y la quinta es ¿Cómo se llama esto? Bajarle los niveles de Bajarle los niveles de acidez De las frutas que uno come Que son altamente ácidas Hay que bajarle bastante Bueno, yo voy a dar un ejemplo Aquí está la Coca-Cola Miren Actualmente no tengo nevera Y entonces tengo que comprar productos Que no Que no puedan Vamos a prender la luz Para que se vea un poquito mejor Ya que esto no tiene flash Ok Actualmente Lo que yo más estoy comiendo Aquí en Italia Es esto El kiwi La naranja Solo la como En la mañana Y luego la como en la tarde En la noche No como la naranja Porque cae muy pesada Al estómago El kiwi cae bien A cualquier hora No, pero no es de ese Y tratar de comer solo maduro Porque si se lo come medio verde Causa un Causa Causa dolor Manzana Esta manzana de la pink Tengo cuatro aquí Y luego Tengo estas Bastante Que como dos diarias de la manzana Pan Trato de no comerlo mucho en la noche La harina Esto que viene siendo Un puré de 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 las frutas Este es Manzana Y pesca Que viene siendo un ciruelo Tengo Diferente Todo este Este manzana Y pera Son Mira Son Son Un poco industriales No son Di que Biológica Bla 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 Esa es otra También De comer los productos Es que es muy difícil Que los productos sean biológicos Tú no te puedes Pecatar de eso Porque siempre se utilizan Plagicida Y todo eso Esta leche la estoy comprando Porque Realmente Es duradera Y no se tiene que meter en el refrigerador ¿Me entiendes? Esta es pequeñita Me bebo una Pero no lo bebo todos los días Por Pues bien Tuvo como una pausa Esta era la leche descremada Como le dije Trato de beberla poco Porque la leche tiene mucha grasa Bastante Esta porque es descremada Tiene poquito Son 100 miligramos Pero la leche y el huevo La estoy dejando Más fácil Me meto una pastilla De calcio O algo así Aquí tengo Unos juguitos de pera Que necesitaba Unos juguitos Estos no son naturales Pero como no tengo nevera Necesito usar este Eh ¿Qué más? Galleticas De la Oh huevo Son buenísimas Luego hay Aquí están las semillas de Sésamo Como nosotros le decimos Ajonjolí Tengo muchos tipos de semillas La ajonjolí tiene mucha grasa Es decir Coman Lo compré Ese es de girasoles Aquí tengo el arroz Lo tengo acabado Tengo mi frasco de miel Con ajo Muy bueno Eh Unos cereales Cositas así Un poco de dulce En la mañana Siempre como dulce En la mañana Nada en la noche De dulce Nada, nada, nada De vez en cuando Uno se mete su heladito No hay problema Luego también galletitas Cracker Cracker como se llama Atún Muy bueno El atún Excelente Que más Luego tengo la pasta Barilla Pero no tengo No tengo estufa Ahora Entonces Que te puedo decir Pepe misto Muy bueno La cúrcuma Muy bueno Para rebajar El céncero Que viene siendo El céncero Viene siendo El, no me acuerdo Esto El finocchio Que viene siendo El hinojo Muy bueno Muy bueno Para la Para la Para el estómago Para los gases Últimamente Solamente cocino Con aceite Aceite Ultra V De oliva Olio Olio extra Virgen de oliva Clásico Si Y ya Eso es todo Entonces Como les dije Entonces Como les sigue diciendo Tengo otra parada No podemos satanizar Los productos Ni satanizar Lo que comimos Ni nada por el estilo Yo les mostré Parte Pero yo como no tengo Nevera No les puedo decir Parte de yogur Que me encanta Me encanta Y no podemos Satanizar Los productos No podemos Satanizar Lo que comer De todo en la vida Pero es poca cantidad Podemos beber Coca-Cola Todo eso Yo les recomiendo Que lo dulce Lo coman En la mañana O en la tarde Pero no en la noche Lo dulce Hay que dejarlo en la noche Porque en la noche Como uno No está haciendo nada Ahora Otro problema Que aquí mismo Tengo que hablarlo Es Si tú eres una persona Que trabaja en casa Y te mantiene en casa Trata de bajarle Mucho al azúcar Independientemente De la mañana O la tarde ¿Por qué? Porque como tu cuerpo Está todo el tiempo O sentado O acostado O tú trabajas así Acostado Lo que sea Tú no estás quemando calorías No estás haciendo movimientos Entonces toda esa energía Jode a uno De verdad Yo tuve que cambiar Toda esta alimentación Por una enfermedad Todo Todo Y entonces Es lo que le quiero decir Ustedes pueden comer De todo Pero de a poco Si sufre de ansiedad No compre cosas Que hagan daño Trata de comprar Lo necesario Tenerlo ahí Si sufre de ansiedad Coma eso Coma manzana Y si tienes mucha ansiedad Métase la ansiedad Con el agua Lo que sea Como dice la madre mía Tú tienes hambre Bébase un vaso de agua Así Entonces nada Con eso le quiero decir todo Entonces nada Nos vemos Hasta la próxima